Hola que tal Dreamers como están? Esperamos que se encuentren genial el día de hoy, listos y preparados para reír unos minutos junto a nosotros y gracias a esta compilación. Como ya habrán visto en el título de este video, presenciaremos una vez más como la televisión en vivo y sus presentadores son víctimas de embarazosas situaciones. Corren a ver unas ricas frituras, acomodense bien y comencemos de una vez por todas. Hemos sido testigos en varias ocasiones de como tener objetos de más durante una grabación nunca es una buena idea, en esta ocasión esta bella presentadora mientras hablaba sobre café olvidó tener más cuidado con el suyo ya que lo derramó por completo sobre la mesa, afortunadamente no cayó sobre la laptop ya que eso si hubiese sido un gran problema. Creemos que los presentadores deben ser muy cuidadosos con cierto tipo de actividades o comentarios que emitan durante una transmisión, si no lo hacen podría pasarles lo que estos dos comunicadores ya que jugando un videojuego en vivo uno de ellos realizaba comentarios con un poco de doble sentido, tomando en cuenta los movimientos que realizaban. A veces las televisoras debido al bajo rating de algunos programas se ven obligadas a tomar medidas desesperadas, creemos que es el caso de muchos canales en lo que al clima respecta, ya que sus presentadoras comúnmente son bellísimas comunicadoras. En esta ocasión solo apreciaremos por unos segundos a la siempre linda Susana Almeida, ¿por qué? Porque nos interesa mucho el clima, sí claro, el clima. En más de una ocasión los ocurridos e inquietos animalitos se han robado el show durante algún programa de televisión en vivo. En esta ocasión podemos ver como este desafortunado reportero es atacado y arrinconado por nada más y nada menos que un pelícano que mordisqueaba su retaguardia. Podemos escuchar como el comunicador gritaba por ayuda hasta que la cuidadora decidió intervenir. Los intrápidos peatones en más de una ocasión les han dado un toque cómico a los noticieros, ya que de forma voluntaria o no, siempre se las arreglan para sabotear un serio reportaje. En este video podemos ver como primero una chica intenta colarse en la toma pero se arrepiente, apenas unos segundos después de eso, un pobre peatón creemos que muy nervioso olvidó como se caminaba ya que se cayó justo enfrente de la reportera y espectadores. Aunque sea difícil de creer, los nervios para muchas personas son realmente imposibles de controlar, tanto es así que en más de una ocasión le han jugado una mala pasada a aquellos que sufren al estar enfrente del público. En este clip podemos ver como de un momento al otro, este invitado es víctima del pánico y nervios desmayándose en el acto. Es curioso ver como nadie hace nada durante algunos segundos y solo lo miraban fijamente. Debido a todos los equipos que se requieren para realizar de manera óptima un noticiero, es común que siempre ocurra uno que otro incidente durante un rodaje. Creemos que alguien se le olvidó ajustar los seguros de la cámara ya que a media presentación este decidió moverse e irse de allí. Es gracioso ver como rápidamente la presentadora busca estar nuevamente en el encuadre. Ya que mencionamos el no llevar objetos innecesarios a un noticiero, miren a esta guapa presentadora quien olvidó poner en silencio su celular antes de presentar la nota, ya que este sonó en medio de la noticia interrumpiéndola abruptamente. Es divertido ver la reacción de su colega mientras ella no sabe qué hacer con el molesto aparato que no dejaba de sonar. Podemos jurar que durante un segundo incluso pensó en tirarlo al piso. Los presentadores deberían estar extremadamente atentos a su labor incluso durante los cortes comerciales, ya que de otra forma les puede llegar a pasar lo que a esta desafortunada periodista, quien no se percató de que ya estaba en vivo y continuaba cantando e ignorando a la cámara. Es gracioso ver como reacciona al darse cuenta de que ya estaba al aire. ¿Recuerdan en videos pasados como el clima una y otra vez se las ingeniaba para fastidiar a los pobres reporteros quienes solo intentaban hacer su trabajo? Pues lamentamos decepcionarles, pero no es el caso de este comunicador, ya que en medio de una noticia este decide aventar sus notas a la nieve y deslizarse en un trineo directo a la oscuridad. La leyenda dice que fue la última vez que se lo vio. Esta linda reportera aprovechó que le tocó cubrir una noticia sobre las puertas de la nevadas y decidió hacer un angelito sobre la nieve. Con lo que no contaba es que dos cosas algo peculiares ocurrirían durante esto. La primera es que una forma un poco extraña se formó junto a sus piernas. Y la segunda es que el camarógrafo que le ayudó a ponerse de pie sin querer enseñó un poquito de masa a todos los espectadores. Dreamers, lamentablemente eso sí lo suficiente por este video. ¿Ustedes conocen alguna ocasión en donde en las noticias de su país se pusieron algo extrañas? Si es así cuéntenoslo en la sección de comentarios para reírnos un poco. No olvides dejar tu mega like, activar la campanita para que sepas siempre que subamos un nuevo video y como siempre fue un placer Dreamers, cuídense mucho y nos vemos en una próxima entrega. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!